Hace un tiempo decidimos ir por nuestros sueños y dejar Buenos Aires. Queríamos experimentar la vida, buscar alternativas, encontrar caminos propios. Nos guiaron a lugares impensados, a historias únicas y a maestros especiales. Distintos pueblos nos hablaron. Fuimos nosotros dos solos, con una cámara y otro sueño. Algún día, poder transmitir lo aprendido. Este es nuestro viaje, nuestras búsquedas, nuestro despertar. Queremos compartirlo. Les invito a pasar a este gran templo llamado Machu Picchu. Es una montaña sagrada en donde armonizan Dios, el hombre y la naturaleza. Lo hizo el amor. Y la verdad es Dios, porque está en todo lo que nos rodea. Lo importante es que desde allá ustedes vayan reencontrándose con ustedes mismos. Entra a tu yo interno para el entendimiento de muchas cosas. Dejemos toda esa carga y nos vamos a revestir del hombre nuevo. No le pongas malas vibraciones a tu vida. Ama como quisieras que te amen. La energía divina que viene de Dios es amor. Él nos dijo que el amor lo puede todo. De aquel que ama a su prójimo se está amando a sí mismo. Vamos a ver qué hay en Machu Picchu. No le pongas malas vibraciones a tu vida. Bueno, finalmente, hace ya 11 días que estábamos en Machu Picchu. Todavía no habíamos subido, no sentíamos que era el momento. Fuimos a la puerta tres veces. En ninguna entramos. Nos dieron el nombre de un señor que se llama Germán. Que se vino especialmente para hacernos un ritual. Y así que vamos a entrar a Machu Picchu por primera vez en nuestra vida. Con Germán, que es un señor de mucha espiritualidad. Bueno, con esto pedimos tres deseos. La Pachamama y lo soltamos en el lugar que queramos. Porque ya lo caminaron de canto a canto, Machu Picchu. No, 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 lo conocemos. ¿No lo conoces? No, no. Es la primera vez que vinimos. Vamos. Primeramente, para hacerles entender que Machu Picchu es una montaña sagrada. La cual está hecha con la idea y el único fin de llegar a la espiritualidad andina. ¿Cómo se va a conseguir la espiritualidad andina? La espiritualidad andina se va a llegar a entender, comprender y vivirla plenamente solo cuando unas dos elementos básicos. Tu forma, tu estructura semi-orgánica, que es tu cuerpo. Y tu forma o tu estructura semi-etérica, que es tu alma. Una vez que hayas encontrado el equilibrio perfecto entre estas dos, vamos a poder hablar de lo que se llama la elevación del espíritu. Por eso, yo en nombre de Dios omnipotente, Padre poderoso, creador de todas las cosas, y el único Dios que da amor y es amor en esencia, les invito a pasar a este gran templo, al templo de los cristales, llamado Machu Picchu. ¿Podemos subir, no? ¿Pueden? Sí, sí, sí. Coges en la mano, luego te frotas, es como una loción, fuerte otras veces, y luego a todo el cuerpo. ¿Para qué sirve? Es un aromático. ¿Es de las flores que hiciste? Claro, es para entrar en contacto con las entidades que están aquí, que ya están presentes con nosotros, que nos van a ayudar en este camino. Ya dije que hay que saber recibir, por favor. Pues, al entrar a este gran templo, lo primero que vamos a hacer, el primer paso que vamos a tratar de entender tú y yo, es poner en armonía ese sol que rige nuestro sistema planetario solar. Y el sol que tenemos dentro de cada uno de nosotros, en lo que yo vengo a llamarle con un nombre muy particular, intimo, o sea, entra a tu yo interno. Pon en armonía ese sol oscuro que está dentro de ti con ese sol radiante, que se llama Inti Taika. Entonces, Inti viene de sol y Mo de movimiento. Entra a tu yo interno para el entendimiento de muchas cosas que te turban, que no te han dejado caminar hasta hoy, de esas cosas que tú crees que son problemas, pero solo están en tu mente, porque tú estás creando esas incomodidades, porque solo tú estás poniéndole la mala vibración a este pequeño lapso que llamamos vida y que creemos que es la única. Pero no nos damos cuenta que esto que se llama cuerpo es solamente el disfraz que nos acompaña en un determinado momento para luego trascender a otras formas de vida, a otras esferas, a otros momentos mucho más espirituales. Entonces, yo invito a ustedes, hermanos, ver toda la grandeza realizada por el hombre y el único motor, el único móvil, la única esencia que logró toda esta maravilla arquitectónica en donde armonizan Dios, el hombre y la naturaleza, lo hizo el amor. El elemento del cual vamos a hablar en otro punto. Bueno, entonces vamos a hacer un corto recorrido y luego hacemos nuestro visual en mi lugar tranquilo. ¿Les parece? Sí. Lo importante es que desde ya ustedes vayan reencontrándose con ustedes mismos. Yo no quiero otra cosa que eso. Porque después vamos a tener un momento en privado con cada uno de ustedes. ¿Les parece? Sí. Para dejar aquí el hombre viejo, ¿eh? Dejemos toda esa carga y nos vamos a revestir del hombre nuevo. Eso lo vamos a hacer más allá. ¡Qué bueno! Es un nuevo nacimiento. ¡Cómo, qué chorado! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¿Qué amas? ¿Qué tan ingenuity? ¿Qué? Me ha subido. Ahí. ¿Puedes? Primero, para que puedan ustedes entender un poco de esto. Aquí vamos a hablar de un principio elemental que está en el hombre. Todo para el hombre andino, todo en el mundo andino, se va a dar en forma doable. La unidad perfecta es solo Dios. Por eso Dios, en las Sagradas Escrituras, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿a quién consulta? Que Dios no es uno solo. Dios es dos esencias en una. Y hasta se puede decir que es una triología perfecta, porque es tres en uno. Y esto también vamos a tratar de entender en el mundo andino. ¿Por qué? Porque la mitad de cuatro para muchos es dos, pero para nosotros es tres. ¿Por qué? Porque si dividimos este cuadrilátero, vamos a tener uno, dos, tres. Los dos puntos. Aquí también uno, dos, tres. Entonces estamos entrando a la trinidad perfecta. Que en el quechua se le denomina pintanqui, imatamunanqui, jepacuiricunaikipa. Que esto quiere decir, ¿quién eres? La segunda pregunta es, ¿qué quieres? Y la tercera pregunta es, quédate y verás. Esto mismo en otras culturas va a ser conocido con los nombres de el despertar de la conciencia, el inicio del conocimiento y la unión universal. Que también lo vamos a ver hoy día. Vamos a vivir intensamente ese momento en algo que es muy importante. Primero el íntimo, que ya les he explicado. Luego vamos a entrar a la ciencia de la paz. Paz, pero conciencia. Y el desarrollo de estas dos partes principales nos va a dar la tercera esencia, que viene a ser el estado consciente. O sea, conciencia. O lo que es lo mismo decir, conoce tu pasado para vivir el presente y proyectarte el futuro. ¿Se dan cuenta del cambio? Al subir estuvimos como más pesados, con una carga fuerte. Ahora estamos más viviando. ¿Se dan cuenta de eso? Que ya nos va quitando, poquito a poco. Al final van a ver ustedes que van a estar como flotando. Van a decir, caramba, hay que amarrarse al piso, va a no volar. ¿Alguna vez hicieron nivelación de puntos energéticos ustedes en vuestro cuerpo? Yo pregunto porque no me tomo la libertad de hacer las cosas. Realmente estamos tratando de prepararnos para estar acá. Claro. Ayer nos peleábamos y terminó. Vale. ¿Saben por qué yo les digo que vale y es importante que hayan peleado un poco ayer? Porque es necesario morir para volver a la vida. No puedes vivir dos veces a la vez, o sea, dos vidas en un momento. Entonces les llegó ayer la muerte. Pero vamos a hablar de eso después. Lento, lento. A mí me gusta darles de comer lentito. O con la torta, ¿no? Te la comes porque si te la tragas, toda te indigesta y va, la regresas. No sirve de nada. Pero si vas comiendo lentamente, esa te va a hacer provecho y no la vas a olvidar jamás. Por eso es que a mí me llevan a dar conferencias a lugares diferentes. Yo le comentaba a él y le decía que voy a ir a Argentina posiblemente. Yo no digo que, bueno, no debo ir, no debo ir, pero si la Divina Providencia me lleva, mis patitas están para llegar a donde haya gente a quien servir. Porque yo aprendo de ustedes. Mucho. Yo quiero hacer una foto con ustedes en esa. Se pueden ubicar en ese extremo, por favor. Un saludo para Argentina, a ver. Miren ustedes, perdón. Miren ustedes, otra vez, la silueta de una montaña. Esta parte, que hoy también no se puede ver. Pero al fondo está la montaña. Yo tengo una foto interesante de esta parte. Aquí está la foto con la montaña, al fondo. La silueta. Y si tú eres un poco observador, este es un rostro. El ojo, la nariz, la boca, la quijada. Al igual que este rostro que aparece en Kenko. Y esta es la figura del maestro, el despertar del maestro. Se hacen días especiales. Se ve una cara acá. Sí. Pero todo esto les voy diciendo, les voy introduciendo, para que ustedes puedan entender, en principio, el por qué estamos aquí. Yo no creo en las casualidades. Todo es efecto y causa. Si yo no pude venir el día martes, me cancelaron el tour, es por algo. Y si hoy estoy aquí, en este horario, es también por algo. Y si el sol radiante sale para nosotros, también es porque es bendición de Dios. Porque Dios es la única esencia. Es la única verdad. Y la verdad es un principio. Inmutable. Que no cambia. Y la verdad es Dios. Porque está en todo lo que nos rodea. Está en tu energía. Está en la mía. Está en la energía del hermano. De todos. Y la energía vibratoria, la energía divina que viene de Dios, es amor. No se le puede llamar otra cosa. Mas si no entendamos o tratamos de entender eso que no existe, se llama la muerte. La muerte de la discordia, la muerte del pecado. O sea, la muerte se va a manifestar en muchas formas. E incluso en un estado transitorio de tu cuerpo. Porque tu cuerpo va a entrar en un momento inerte que no es el fin. Porque el fin no existe. Solamente es un paso para dejar este cuerpo físico y entrar a un cuerpo astral. Eso que te digo hoy, quiero que entiendas, por favor. Quiero que se grabe bien en esta parte de tu cuerpo. En ese punto, que en otras culturas le llaman chakras. En ese punto cardeal que está aquí. Y está relacionado con el corazón. Muy relacionado con el amor. No le pongas malas vibraciones a tu vida. Ama. Como quisieras que te amen. Lo dijo el gran maestro. El único rabí. El único maestro digno de seguirle. Jesús, el amado Cristo. Él nos dijo que el amor lo puede todo. De aquel que ama a su prójimo, se está amando a sí mismo. Y lo dijo en palabras simples. No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Entonces, si tú quieres recibir amor, da amor. Si quieres recibir rabia, cólera, descontento, da eso. Y recibirás. Y al recibir, no es tan importante saber recibir. Sino saber dar. Ojo. Eso que anoten bien en vuestros corazones. Porque recibir es tan simple y tan fácil. Que nos acostumbra a ser personas muy acomodadas. Pero el saber dar. Implica. Requiere de desprendimiento. Requiere de esfuerzo. Y donde esté el esfuerzo. Donde está lo duro. Lo que pensamos que es cruel para nosotros. Ahí está la mayor y la más grande demostración de amor. Bien, hermanos. ¿Alguna pregunta, tal vez, al respecto? Bien. Procigamos, entonces. Vamos. No acostumbro a decir vamos. Digo, vayan monos o fui monos. Jajaja. Jajaja. Bien. Espero no cansarlos. Porque yo, cuando hablo... No, me hachato de escuchar. El que habla no es Germán, sino la energía que se pose en el... Yo estoy encantado de escucharte. Puedo creer que estamos en Machu Picchu. Puedo creer que estamos acá en Machu Picchu. Qué lindo. El día que nos tocó, ¿eh? Hace cuántos días que llovía? Hace 10 días que llovía, esperábamos que llovía. Hace 10 días que llovía. Tuvo que ser hoy. Si tú te das cuenta, mira, el río viene así. Se da la vuelta por la montaña y sale otra vez para allá. ¿Qué estoy haciendo con esto? Mira. Esta figura es la silueta del río. ¿Cómo viene el río? Y aquí está ubicada la montaña de Machu Picchu. Huilca Amayu. Nombre del río sagrado. Ese símbolo es el principio y el fin. Es el alfa y el omega. Está en muchas religiones, en muchas culturas. Es el enlace. Es el encuentro de Dios, el hombre y la naturaleza. Todo lo que nos rodea. Así es. Esa es la que parece un puma. Sí. Una pared que parece un puma. Es el lino ahí. Es la cara de rinca, ¿no? ¿Más arriba? No. Así. Ah, sí. A ver, vamos. Estamos entrando de lo que es el uco hasta lo que es el jana. O sea, de la parte interior o del mundo subterráneo a este mundo. Y luego vamos a subir a Hanan, donde está el supramundo. Muchas gracias. Muy cerca a las estrellas. Muy cerca a Dios. Tenemos a este extremo, vengan por aquí, por favor. Tres niveles que van a representar una vez más el pasado, el presente y el futuro. Aquí tenemos argolla que servía para amarrar a la llama, al animal que iba a ser sacrificado en honor a todos los peregrinos que llegaban por el camino inca de Intipuncu. Entonces, este era el punto para las ofrendas y también para despedir a los muertos. Ahí los tendían para darles el último adiós. Y se los llevaban a los sectores de los cementerios que están en esta parte y en la parte de atrás. Como habíamos dicho, Machu Picchu está enclavado en el centro de muchas montañas que nos rodean. Las cuales para el hombre andino han sido denominadas como Apus. Apu que viene a ser la unión de tres elementos básicos. Vamos a poner. El Apu viene a ser el nombre de las montañas, o sea, donde moran los espíritus tutelares. A de Alianza. P de Pureza. U de Unidad. Entonces, esta es la alianza de la pureza con la unidad. En cada una de estas energías, en cada uno de estos puntos, que en otras culturas se llaman chakras, se trabajaba. Y el logro, la realización, era llegar a este punto, a este templo, el templo de la purificación. El templo al amor, el templo a la belleza, el templo a la vida. Porque vida es todo aquello que se mueve. Vida es un principio que no cambia. Y la vida es Dios. Incluso se habla de los niños y se dice que tienen mucha vitalidad. Es porque los niños son inocentes. Y la vida todavía la tienen más plenamente que nosotros. Y nosotros hoy vamos a volver a ser niños, como dice la Santa Biblia. Cuando Nicodemo le pregunta al Maestro Jesús y le dice, ¿Cómo es posible que uno, después de tantos años, vuelva al vientre de su madre? Él se ríe y le dice, Tonto, tienes que tomar la inocencia de un niño de pecho. Eso mismo vamos a hacer nosotros. Vamos a dejar el hombre viejo. Aquí. Ahora. Y nos vamos a revestir del hombre nuevo. Hay que vivir este momento plenamente. El hoy, el ahora y el aquí. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo de acá un minuto ya es pasado. Y no es bueno vivir así. Tienes que vivir el hoy. Plenamente. Y para esto, tenemos que hacer una cosa tan simple. Una fórmula tan simple. Que es así. Esto es cuerpo. Aquí tenemos alma. Esta es la trayectoria que se llama vida. Si tu punto de equilibrio está aquí, la varilla se inclina. ¿Qué van a decir de ti? Que eres una desequilibrada. Si tu punto de equilibrio está aquí, la varilla se inclina en sentido contrario. ¿Qué van a decir de ti? Que eres desequilibrado. Hay que tratar de encontrar el punto medio. El equilibrio perfecto. Que no es eterno. Es momentáneo. Por eso te digo que es importante vivir el hoy, este momento. Y tu ascendencia será vertical. A eso le vamos a denominar espíritu. Lo que muchas culturas hicieron y conocieron. Entonces no entremos en discrepancias tontas. Que solamente son creación del hombre. El hombre y sus apetitos. De ego personal. Es bueno matar el ego. Hoy vuestro ego va a quedar aquí muerto. Vamos a hacer la muerte simbólica de ustedes. En vuestro yo interno. Por eso me refería desde el principio. Al subirlos desde el Ucupacha. Pasamos por el Kei Pacha y ahora estamos en el Hanan Pacha. En el mundo estelar, en el mundo sideral. En un encuentro con Dios. Porque ya no puedes subir más allá de tus posibilidades físicas. Entonces, tu conexión es esta. La conexión espiritual. Esa conexión. Después de haber comenzado por tu origen. Después de haber hecho un recuento contigo mismo. Hoy estás en esa proyección que le llamamos futuro. Y como te he explicado. Que no es más que el presente del mañana. ¿Ok? Entonces, para terminar esta parte yo quiero decirte. que grabes en tu corazón, en tu mente y en todos tus sentidos. Y especialmente en este chakra, en este punto. Que es el punto cardeal. Es el centro. Porque van tres arriba y tres abajo. Es el medio. Ahí quiero que grabes una ley andina. Que dice, no cani. Yo soy. Yo soy capaz de esto. Yo soy capaz de lo otro. No vivas como viven muchos en el mundo. Agobiados por sus propios problemas que ellos crean. Porque si tú quieres vivir con derecho a medio pan. Pues con medio pan vivirás. No aspirarás a más. Si quieres vivir en la desgracia. En la enfermedad. Así vivirás. Porque tú lo quieres. Pero si tú quieres vivir. Acercándote a la energía divina. Llámale como quieras. Cerca a Dios. Al Dios amor. Al Dios vida. Tu vida será otra. Tu cambio será otra. Tus realizaciones serán diferentes. Tu vida tendrá sentido. Entonces. Es importante vivir este momento. Y vivir plenamente. Cuando uno ve la belleza. Cuando entra en amor consigo mismo. Cuando se ama a sí mismo. Mira. Ahí tienes el llamado Intihuatana. O el punto de mayor elevación. La piedra es. La elevación espiritual. Claro. Para los señores sacerdotes andinos. Esta piedra fue un punto de conexión. De este mundo. Con el supramundo. Con el cosmos. Con Dios. Ahí los tenemos a la pareja de amigos. En un encuentro. Con la divinidad. En un encuentro. Con Dios. Y ahí los hermanos que tenemos retornando. Lo que es la nueva vida. Un nuevo despertar. Y aquí hemos buscado. Y hemos encontrado el quinto elemento. El quinto elemento que es el amor. El quinto elemento que es el 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 que Gracias.